Hay poder en el nombre de Jesucristo, hermano, y nosotros tenemos mucho que ver con esta mujer samaritana en el sentido de que tú y yo, aleluya, no podíamos tener comunicación con el Dios de la gloria. Bendito sea el nombre de Jesucristo, pero a él le plació tomar un pueblo de entre dos los gentiles, un pueblo que le alabe, un pueblo que le exalte. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, aleluya. Y hace 40 años, hermano, llegó este evangelio a nuestro país. Hace 40 años allá en ese pequeño lugar de Huitescalco, Hidalgo, gloria a Dios. Y empezaron pocos, aleluya, y prontamente, hermano, esto se expandió por toda la república, gloria al Señor Jesucristo. Y aquí hay mujeres como esa mujer samaritana que teníamos un día sed, aleluya. Queríamos amor, queríamos cariño, queríamos, hermano, palabras hermosas que nos dijeran, gloria al Señor Jesucristo. Pero un día vino el Señor a llenarnos de esa agua. Un día llegó el, gloria al Señor Jesucristo. Y al igual, hermano, que esa mujer samaritana, también nosotros, al tomar de esos ríos de agua viva, corrimos para nuestra ciudad. Fuimos a vecindades, fuimos con nuestras familias a expander el reino de Dios. ¿Cuántos puedes decir gracias?